Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos estoy aquí para compartir con todos vosotros una deliciosa receta. En esta ocasión les quiero dar la receta de tortilla de papas sin huevos. Si Dios nos lo permite, es esto lo que vamos a estar compartiendo a partir de este preciso momento. Y esta receta que les quiero compartir es una respuesta al ruego que el Señor nos hace en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Hechos 27.34. Os ruego que comáis por vuestra salud. Este es el deseo de un Dios que nos creó, que nos redimió, que nos ama y que nos quiere sanar. Y nos quiere sanar porque sabe que hay muchísimas personas enfermas, sobre todo por las malas elecciones alimenticias, que incluyen la ingesta continua de productos animales, incluyendo los huevos. Los huevos antes, en la época de nuestros abuelos y también cuando nosotros éramos pequeños, se consideraban un alimento sano. A día de hoy las cosas han cambiado muchísimo. No son convenientes. ¿Por qué? Pues porque el mundo animal está tristemente enfermo. Pero lo bueno es que nosotros podemos movernos hacia otras alternativas porque Dios no nos ha dejado sin respuestas. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, nosotros necesitamos comer sano si pretendemos mantener la salud o si queremos recuperarla si lamentablemente estamos enfermos. Y ahora les digo lo siguiente. ¿Sabías que en el cuerpo humano hay un proceso permanente de reparación y de sustitución de ciertos tejidos orgánicos? La piel, el pelo y las uñas se renuevan permanentemente. Las mucosas que tapizan el interior de los órganos huecos se hallan sujetas a un proceso permanente de renovación. La mucosa del estómago cambia cada tres o cuatro días y la que recubre el interior del útero se renueva como promedio cada 28 días. Los glóbulos rojos de la sangre se renuevan cada tres meses. Los materiales para esa reconstrucción permanente del cuerpo humano, que es la que garantiza que podamos mantenernos con salud o que dejemos de estar enfermos, proceden de los alimentos que se ingieren diariamente, de las vitaminas, los minerales, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Es por eso que lo que se come debe ser de máxima calidad. Y este tipo de información debemos conocerla, debemos vivirla y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacérsela llegar a la gente. Porque hay muchísima gente enferma, sobre todo por lo que día a día están comiendo. Receta de tortilla de papas sin huevos. Y usted podría decir, tortilla de papas sin huevos. Se puede preparar una típica y deliciosa tortilla de papas o patatas sin huevos. La respuesta es, pues aunque les puede parecer extraño porque el huevo parece ser un ingrediente indispensable en este plato, la respuesta es sí, sí que se puede. Y es súper nutritiva y exquisita esta receta. Miren este trozo de tortilla que tienen ustedes delante de su pantalla. Esta tortilla fue hecha sin huevos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Alternativas tenemos miles, solamente tenemos que estar dispuestos a desaprender y a empezar a aprender, a conocer cosas nuevas que lamentablemente no conocemos. Pero aquí va, les quiero comentar esta receta. Regresamos en unos instantes y los ingredientes que les voy a dar son para dos raciones. Necesitamos cuatro patatas o papas, más bien medianas. Seis cucharadas de harina de garbanzos. ¿Dónde la venden? Pues en tiendas de productos naturales. Tres cucharadas de leche de soya o de soja sin azúcar. Media tarrina de tofu orgánico de textura suave. También lo venden en tiendas de productos naturales. Usted puede optar por utilizar o no el tofu orgánico. No es un ingrediente del que dependa la calidad de esta receta. Pero lo cierto es que cuando lo incorporamos queda enriquecida. Por eso se los estoy proponiendo. El tofu orgánico de textura suave lo pueden encontrar en tiendas de productos naturales. Necesitamos además media taza de agua pura, media cebolla, una pizca de orégano seco, sal marina o del Himalaya a gusto y aceite de oliva virgen extra. Esos son nuestros ingredientes para poder elaborar una deliciosa tortilla de papa o patatas sin huevos que nos quede como la que ustedes están viendo ahora mismo delante de su pantalla. Preparación. Pues es muy sencillo el modo de hacerlo. Hay que pelar las patatas o papas y la cebolla y cortar en rodajas. Asar o hervir las cebollas con un toque de orégano. Posteriormente hay que rehogar la cebolla en una sartén con unas gotas de aceite hasta que estén traslúcidas. Mientras tanto mezclar la harina de garbanzo con la leche vegetal y la sal marina. Agregar media taza de agua y batir bien. Entonces hay que sacar las patatas y la cebolla cuando ya estén hechas y por supuesto en el caso de las patatas escurrir. Verter en la mezcla de harina de garbanzo y remover y añadir el tofu que está cortado en trocitos en pequeños dados. Toda esta mezcla la tengo que batir bastante igualito que haría con una tortilla de huevos. Entonces hay que poner la masa en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y dejar que se haga durante unos 5 minutos a fuego medio. Si usted quiere puede tapar la sartén para que se cocine con más rapidez. Dar la vuelta para que nos quede doradita por ambos lados con la ayuda de un plato y cocinar por el otro lado otros 5 minutos. Sacar y servir caliente. Hay algo que les quiero comentar porque no todo el mundo consigue harina de garbanzo pues si no tiene harina de garbanzo puedes usar harina de trigo o mezcla de harina de trigo y de maíz. La harina que usted desee. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan esta es una receta estupenda. Usted puede comerse esta tortilla ya sea con pan, acompañando arroz, con pasta, con lo que usted desee. De la misma manera en la que se comería una tortilla hecha de huevos. Hasta aquí mis queridos amigos el tema de hoy que ha sido la presentación de la receta de tortilla de papas o patatas sin huevos. Yo solo les quiero decir lo siguiente estando con Dios sí que se puede, sí que podemos cambiar a opciones de alimentos sanos más inteligentes. Nos vemos pronto si Dios lo permite y hasta que ese momento llegue espero y deseo que sobre su vida y también sobre la mía Dios tenga bien en derramar un tsunami de bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Gracias!